Hola, hola mis fabulosos y fabulosos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero platicar acerca de una marca nueva de labiales, una marca mexicana que sacó sus labiales de su línea Caramelo Mate. Son unos labiales líquidos que como su nombre lo dice, son labiales mate, los cuales secan y ya son intransferibles. Les voy a estar mostrando aquí todos los tonos de esta línea, están padrísimos, creo que estoy súper enamorada, no sé decidirme cuál de ellos es mi favorito. Entonces me gustaría muchísimo que me platiquen aquí en los comentarios cuáles de estos tonos que les voy a estar mostrando son sus favoritos porque al final les estaré contando acerca de una sorpresa que preparamos de la mano junto con Crofacy. Estos son labiales líquidos mate que tienen 3.3 gramos de producto y como les digo tienen todos una terminación mate. Me gustó bastante pues que son productos hechos aquí en México y que además son libres de crueldad animal. Por aquí también viene en el empaque cuáles son los ingredientes que contienen y pues te dicen también dónde es que está ubicado el laboratorio donde son fabricados estos productos. Estoy súper contenta con todos los tonos excepto con uno que me quedó de ver un poquito y sobre todo porque con mi tono de piel como que pues no favorece tanto pero bueno, aquí a lo largo del video se los estaré mostrando. Todos los labiales de esta colección están inspirados en caramelos, entonces por ejemplo este primero se llama Candy Peach, hay alguno otro que se llama Chocolate, Bombón, Pink Candy. Y todos tienen un aroma bastante agradable, es un aroma como a dulce, pero un dulce así muy muy sutil que casi casi que pasa inadvertido, pero la verdad es que está bastante agradable. En cuanto a la consistencia es un labial bastante líquido, haz de cuenta que tú te lo aplicas y es como si te pusieras mantequilla sobre los labios, se siente muy ligerita la capa, te puedes aplicar el producto de manera uniforme muy fácil. Además otra cosa que me gustó bastante es el tipo de aplicador que estos tienen porque trae un aplicador de estos de como de fieltro o bueno de estos de esponjita, no sé cómo decirlo, pero en una forma de gotita. Entonces con ayuda de la puntita de esta gota la verdad es que es bastante sencillo para delimitar muy bien tus labios. La verdad es que con este yo creo que consigues un terminado bastante bonito. De hecho el labial que estoy utilizando el día de hoy también es de esta misma línea de los labiales de caramelo mate que es este tono más oscuro que es el Dark Berry. Dependiendo del tono que tú estés utilizando tarda un poquito más o un poquito menos en secar. Hay unos que secan rapidísimo pero te da el tiempo suficiente pues para trabajarlo para que te quede la capa bastante uniforme y hay otros que sí noté que se tardan un poquito más en secar. Ya una vez que el producto seca sobre tus labios se siente muy cómodo, de hecho si dejas así como una sola capa te queda como si no trajeras producto prácticamente y obviamente entre más capas vas agregando pues si vas a empezar a sentir algo de producto sobre tus labios. Dentro de todos los tonos de esta colección el único que me quedó de ver un poquito es este que se llama Candy Peach porque es un tono súper clarito entonces creo que es un poquito complicado para que te quede como una capa uniforme de color. Además de que este tono considero que no favorece para nada a mi tipo de piel. De ahí en más todos los tonos me encantaron, todos me parecen preciosos, todos me gustaron muchísimo cómo se aplican, cómo queda el terminado. A continuación les voy a mostrar los 12 tonos de esta colección y al final regreso para seguir platicando con ustedes. Gracias por ver el video. Como les comenté al principio tenemos una sorpresa de la mano de Crofacy, donde alguna de ustedes va a poder ganarse 6 de los tonos, tus 6 tonos favoritos de esta colección. Este sorteo va a ser mediante Instagram, entonces lo único que tienen que hacer para participar es seguir a la cuenta de Instagram de Crofacy y a la mía. Y en esta foto que les estará apareciendo ahí en mi Instagram, ustedes me tienen que platicar cuáles de estos 6 tonos son sus favoritos, para que así una vez que realicemos el sorteo, si tú resultas ganadora, pues sepamos qué colores son los que te debemos mandar. Espero que se animen a participar en el sorteo y también que les haya gustado mucho este video. Y por favor si así fue, no se les olvide dejarme ese pulgarcito arriba. Y también si es la primera vez que nos visitas, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos. ¡Los espero en la próxima!